Volví a poner el coche en marcha y apreté el acelerador tanto como pude. Mientras atravesábamos el espantoso calor me sentí invadida por el miedo. Como Ichabod Crane huyendo del horrible fantasma sin cabeza de la leyenda de Sleepy Hollow. Yo corría delante de una tormenta que no veía ni oía. El aire era cada vez más asfixiante. Ardiente como una manta de fuego que cayera sobre nuestras cabezas. Lily y Carioca estaban junto a mí. En el asiento delantero, mirando al frente a través del parabrisas lleno de arena, mientras el coche se adentraba a toda velocidad en la implacable y deslumbradora luz roja. Entonces oí el sonido. Al principio pensé que era fruto de mi imaginación. Era una especie de ron ron, tal vez causado por la arena que azotaba sin trego el coche. Ya había arroído la pintura del capo y el radiador, y ahora mordía el metal. Sin embargo, la intensidad del sonido, un leve zumbido como el de un tabano o una mosca, aumentaba sin cesar. Yo seguía adelante, pero tenía miedo. Lily también lo oyó y se volvió hacia mí, pero yo no estaba dispuesta a detenerme para averiguar qué era. Mucho me temía que ya lo sabía. A medida que el ruido aumentaba, parecía ahogar todo cuando nos rodeaba. Ahora la arena que flanqueaba la carretera se levantaba en nubecillas que cruzaban veloces el pavimento. Pero el sonido era cada vez más fuerte, hasta resultar casi ensordecedor. De pronto levanté el pie del acelerador, mientras Lily se sujetaba al salpicadero con sus uñas pintadas de rojo. El ruido se oía justo sobre nuestras cabezas y estuve a punto de salirme del asfalto antes de encontrar los frenos. ¡Un avión! exclamó Lily y yo también. Estábamos abrazadas y las lágrimas corrían por nuestras mejillas. Un avión había sobrevolado el automóvil y descendía ante nuestros ojos, a unos cien metros sobre una pista de aterrizaje, en pleno desierto. ¡Señoras! dijo el funcionario de la pista de aterrizaje de Devane. Han tenido suerte de encontrarme aquí. Recibimos solo este vuelo diario de Air Alcherry. Cuando no hay vuelos privados programados, este lugar está cerrado. Hay más de cien kilómetros de aquí a la siguiente gasolinera y no hubieran llegado. Estaba llenando los depósitos de gasolina y agua de nuestro vehículo de unos surtidores que había cerca de la pista. El enorme avión de transporte que había zumbado sobre nuestras cabezas estaba posado sobre el asfalto y los motores expulsaban aire ardiente hacia arriba. Lily, con carioca en brazos, miraba a nuestro pequeño y fornido Salvador como si fuera el arcángel Gabriel. De hecho, era la única persona que veíamos en la inmensidad que nos rodeaba. El piloto estaba echando una cabeza en la carlinga metálica. Una cabezada en la carlinga metálica. Sobre la pista volaba el polvo. Se estaba levantando viento. Me dolía la garganta a causa de la sequedad y el alivio. Decidí que creía en Dios. ¿Para qué sirve esta pista de aterrizaje aquí, en medio de la nada? Me preguntó Lily. Transmití su pregunta al funcionario. Correos, respondió él. Suministro para los obreros de una explotación de gas natural que trabajan al oeste de aquí. En caravanas. Se detienen en camino al hogar. Después regresan a Argel. Lily había comprendido. El hogar. Sus montañas volcánicas del sur. Le expliqué. Creo que están cerca del Tassili. Pregúntale cuándo despegará este armatoste. Dijo Lily que se encaminó hacia la carlinga, con carioca trotando detrás de puntillas. Levantando ágilmente las almohadillas de sus patas para apartarlas del calor del asfalto. Pronto, contestó el hombre a mi pregunta en francés. Señaló el desierto. Tenemos que salir antes de que llegue el diablo de arena. No falta mucho. De modo que yo tenía razón. Se acercaba a una tormenta. ¿A dónde vas? Pregunté a Lily. A averiguar cuánto nos costará transportar el coche. Respondió por encima del hombro. Cuando nuestro coche bajó la rampa del avión en Tamanansit, eran las cuatro de la tarde. Las palmeras datileras se mecían con la brisa tibia y las montañas casi negras de tan azules se levantaban hacia el cielo ante nosotros. Es sorprendente lo que se puede conseguir con dinero. Dije a Lily mientras ella pagaba su comisión al alegre piloto. Luego subimos al corniche. No lo olvides nunca. Repuso saliendo por las puertas de alambre de acero. El tipo me ha dado incluso un mapa. Allá en el desierto hubiera estado dispuesta a soltar otro de los grandes por un mapa. Ahora por lo menos sabremos dónde estamos cuando volvamos a perdernos. Yo no sabía quién tenía peor aspecto. Si Lily o el corniche. Mi amiga tenía la piel agrietada por el sol y la abrasión de la arena y el sol habían arrancado la pintura azul de la mitad frontal del coche para dejar a la vista el metal. No obstante, el motor seguía ronroneando como un gato. Estaba sorprendida. Aquí es donde vamos, dijo Lily señalando un punto del mapa que había desplegado sobre el salpicadero. Suma los kilómetros. Buscaremos el camino más rápido. Solo había una ruta, 720 kilómetros, que discurría por terreno montañoso. En la bifurcación hacia Chanet, nos detuvimos en un molino junto a la carretera para tomar nuestra primera comida en casi 24 horas. Yo estaba famélica y me tragué dos platos de cremosa sopa de pollo con verduras, mojando trozos de pan seco. Una jara de vino y una enorme ración de pescado con patatas ayudaron a calmar la agonía del estómago. Compré un cuarto de litro de café muy dulce para el camino. Tendríamos que haber leído antes este diario, comenté, cuando nos reincorporamos a la serpenteante carretera de doble sentido que iba hacia el este, a Chanet. Al parecer, esta monja Mirail acampó en todos los rincones de este territorio. Lo conoce de Peapá. ¿Sabes que los griegos llamaron Atlas a estas montañas mucho antes de que las del norte recibieran el mismo nombre? ¿Y que, según Herodoto, la gente que vivía aquí recibía el nombre de Atlantes? Estamos atravesando el reino perdido de la Atlántida. Creía que estaba debajo del océano, dijo Lily. ¿Explica a la monja dónde nos... ¿Explica a la monja dónde están escondidas las piezas? No, creo que sabe qué fue de ellas, pero buscaba su secreto, la fórmula. Bueno, lee, querida, lee, pero esta vez dime dónde tengo que girar. Viajamos toda la tarde y parte de la noche. Eran más de las doce cuando llegamos a Chanet y las pilas de la linterna se acabaron mientras yo leía. Pero ahora sabíamos a dónde íbamos y por qué. Dios mío, dijo Lily cuando dejé el libro. Había estacionado el coche en el arsén y apagado el motor. Contemplamos el cielo estrellado mientras la luz de la luna se derramaba como leche sobre las aletas, sobre las altas mesetas del Tassili, a nuestra izquierda. No puedo creer esta historia. La monja cruzó el desierto en camello en medio de una tormenta de arena. Trepó por esas mesetas y dio luz a un niño en las montañas, a los pies de la diosa blanca. ¿Qué clase de tía es esa? Bueno, nosotras no hemos estado danzando entre tulipanes, dije con una risita. Tal vez deberíamos dormir unas horas antes de que amanezca. Mira, hay luna llena. Tengo más pilas para la linterna en el maletero. Subamos por la carretera hasta la quebrada. Luego continuaremos a pie. El café me ha desvelado. Llevaremos las mantas por si acaso. Vamos ahora mientras no hay nadie. A una veintena de kilómetros de Chanet encontramos una intersección de la que partía un largo camino de tierra que se internaba entre los cañones. En la flecha indicadora se leía Tamrit y debajo había impresas cinco huellas de camellos y la frase Piste Chamelea. Ruta de camellos. De todos modos nos internamos por ella. ¿A qué distancia está ese lugar? Pregunté a Lily. ¿Fuiste tú quien se aprendió el camino de memoria? Hay un campamento, creo que es Tamrit, la aldea de las tiendas. Desde allí los turistas suben a pie para ver las pinturas prehistóricas. Minnie dijo que estaba a unos veinte kilómetros. Una caminata de cuatro horas, calculé. Pero no con estos zapatos. No podía decirse que estuviéramos preparadas para los rigores de una excursión de esas características. Pensé con tristeza. Pero era demasiado tarde para buscar la tienda Saks Fifth Avenue más cercana. Al llegar al desvío de Tamrit nos detuvimos y dejamos el corniche junto al camino. Detrás de unos arbustos. Lily cambió las pilas de la linterna y tomó las mantas. Yo volví a meter a Carioca en mi bolso y echamos a andar por la vereda. Cada cuarenta y cinco metros aproximadamente había pequeños carteles con adornadas palabras árabes y la traducción francesa debajo. Este lugar está mejor señalizado que la autopista, susurró Lily. Aunque en kilómetros a la redonda solo se oía el chirriar de los grillos y el crujido de la grava bajo nuestros pies, caminábamos de puntillas y hablábamos en voz baja, como si estuviéramos a punto de asaltar un banco. Naturalmente, se parecía bastante a lo que nos proponíamos hacer. El cielo era tan claro y la luz de la luna tan intensa que ni siquiera necesitábamos la linterna para leer los rótulos. A medida que avanzábamos hacia el sudeste, el camino plano iba inclinándose. Marchábamos por un estrecho cañón junto a un arroyo cantarín cuando observé un montón de rótulos, cada uno de los cuales señalaba una dirección diferente. —¿Y ahora? —pregunté a Lily. Soltó a Carioca para que retosara un poco. Corrió hasta el árbol más cercano y lo bautizó. —¡Es eso! —exclamó Lily dando saltos. —¡Allá están! Los árboles que señalaba y que Carioca seguía olfateando surgían del cauce del río. Un grupo de cipresas gigantescos muy gruesos, tan altos que impedían ver el cielo nocturno. —Primero los árboles gigantes —añadió Lily. Cerca de aquí tendría que haber unos lagos de agua clara. —¡Y así era! Unos cuatrocientos cincuenta metros más allá vimos las lagunas, en cuya límpida superficie se reflejaba la luna. Carioca había corrido hacia una para beber. Los lametazos de su lengua quebraban la superficie del agua en miles de ondas luminosas. —¡Indicaban la dirección! —¡Indican la dirección! —dijo Lily. —¡Hemos de seguir por este cañón hasta llegar a algo que se llama bosque de piedra! Caminábamos a buen paso hacia el cauce del río cuando vi otro rótulo que apuntaba hacia lo alto de un estrecho desfiladero. —¡La forret de Pierre! —¡Por aquí! —dije tomando a Lily del brazo y empezamos a subir. El camino que ascendía por el desfiladero estaba cubierto de escoria. Que se desmenuzaba bajo nuestros pies. Oía quejarse a Lily cada vez que una piedra se clavaba en sus delgados zapatos. Y cada vez que se soltaba un trozo de pizarra, Carioca caía de bruces. Hasta que finalmente lo tomé y lo llevé en brazos. Era un camino largo y empinado que tardamos más de media hora en recorrer. En la cumbre el cañón se ensanchaba para formar una amplia meseta. Como un valle sobre la montaña. En la vasta extensión bañada por la luna, veíamos las espiraladas agujas rocosas que se elevaban del suelo. Como el largo esqueleto de un dinosaurio tendido sobre el valle.